En la antigüedad, las personas ponían pesadas piedras en las tumbas de sus muertos para que sus almas no vagaran y afligieran a los vivos. Espero que esta pobre chica estuviera muerta antes de que empezaran a cortarla en pedazos. Pero yo estaba a punto de aprender que los muertos pueden flotar en el aire con la densidad y la luminosidad de la luz. Ayer alguien violó y asesinó a una chica de 19 años. Parece que estamos hablando de un psicópata. Quizá creo que la conocía. Ya no tienes 17 años. Has hecho todo lo que has podido. Hay 17 homicidios sin resolver en Luisiana que tienen ciertas similitudes con este caso. Todos habían sido atados, eran jóvenes y de clase obrera. ¿Ves esa tibia izquierda? Cortada por la mitad. Ahí le dispararon cuando intentó huir. ¿Está diciendo que unos blancos lincharon a alguien por aquí? ¿Me llama mentiroso? Eres un puto mentiroso de mierda. Es hora de que dejen paz a la gente, señor Rovizio. ¿Quién es el hombre al que buscó? Este sigue siendo el estado de Luisiana. ¿Sabe dónde está su hijita? Está aquí, sobre mis rodillas. Guay, mira dónde está. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Por qué? Gracias por ver el video